Y todo, ok, vamos a empezar la lectura, el límite te los pones tú del autor Alex Roca, una bomba de autoestima, sí, yo deseaba de que este libro fuera el elegido y gracias a Dios fue el elegido porque considero que es un libro que nos va a ayudar muchísimo, ok, estamos listos para iniciar este día, levanten su manito y vamos a empezar oficialmente, este va a ser el separador que vamos a tener durante lo que es la lectura de este día, este va a ser el separador que se va a tener oficialmente y la persona quien se gane el libro se lo va a llevar con ese separador, ok, vamos a iniciar el título del libro que vamos a empezar, se llama el límite te lo pones tú del autor Alex Roca, aquí lo podemos ver, aquí está ya el límite se lo ponen ustedes y empezamos la lectura de esta noche, quiero dedicar este libro a mis padres, a mis padres,